En este primer Congreso de Transparencia y Acceso a la Información, Balance y Perspectivas organizado por el Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora. Están con nosotros en el panel magistral de análisis, el maestro Oscar Guerrafort, a quien le da un chica más cordial bienvenida. Y nos hace el honor de acompañarnos al doctor Víctor Peña Mancillas, quien también fugirá como moderador de este panel magistral. Me permitiré leer el libro de la doctora Muchaín, licenciada en Derecho, licenciada en Educación, grado de Maestría en Administración por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, actualmente doctorada en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, fundadora y vicepresidenta de la Asociación de Examinadores de Fraudes Certificadores ACFE del Capítulo México AC, certificado profesional en Contabilidad y Auditoría Gubernamental otorgada por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. La doctora cuenta con distintos reconocimientos académicos a nivel internacional, entre ellos es examinadora certificada en fraudes por la Asociación Examinadora de Fraudes. Está también reconocida como auditora internacional por el Instituto Internacional de Auditores. Es interventora por esa certificada y también cuenta con la certificación como profesional internacional anticorrupción por el Centro Internacional Parlamentario de Inglaterra. El maestro Oscar Mauricio Guerrafort cuenta con licenciatura en Economía y Maestría en Ciencias Económicas por la Facultad de Economía de la UNAM. Es profesor asociado de tiempo completo definitivo con licencia de la Facultad de Economía de la UNAM, en donde a la fecha tiene una antigüedad de 29 años. Distinguido en el año 2000 con el premio Universidad Nacional a Jóvenes Académicos. Fue presidente de la Asociación de Economistas de América Latina y el Caribe. Hasta enero de 2004 se desempeñó como asesor de la unidad de coordinación con entidades federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Fue presidente del Colegio Nacional de Economistas. Presidente de 2010 a 2011 de la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública. Desde 2005 se desempeña como secretario técnico del Consejo Nacional de Acreditación de Ciencias Económicas. Actualmente es comisionado ciudadano presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, InfoDF. El doctor Víctor Peña Mancillas, doctor en Política Pública y maestro en Administración Pública del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey. Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Coahuila. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores con Nivel 1. Es investigador visitante senior de la Universidad de San Martín de Porres del Instituto del Perú. Ha participado en el desarrollo de proyectos internacionales en el Ecuador. Proyectos sobre gobierno abierto con el auspicio del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Gobierno Nacional como peer reviewer para México en el Government Defense Integrity Index, desarrollado por Transparencia Internacional, Reino Unido y en la elaboración de la política pública para la educación 2013-2018 en el estado de Virginia de Occidente, Estados Unidos. Coordinador del libro A una Década, temas y reflexiones sobre la transparencia y rendición de cuentas como política pública en México de 2011, coedición del Tecnológico de Monterrey y la editorial Miguel Ángel Porrúa. Y autor también del libro Fortalecer desde la Experiencia. Apuntes para mejorar el diseño institucional que involucre organismos estatales de acceso a la información pública en 2009. Publicado por el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México. Es autor de una decena de capítulos y artículos en revistas especializadas en temas de política pública, transparencia y combate a la corrupción. Y actualmente se desempeña como profesor investigador adscrito al Programa de Estudios Políticos y Gestión Pública del Colegio de Sonora. Les damos la más cordial bienvenida y nuestro agradecimiento por estar con nosotros. Un fuerte aplauso para recibirlos. Y le doy la palabra al doctor Mancini. Señor. Ahora yo lo tengo que bajar. Muy buenos días. Gracias por supuesto a los invitados que el día de hoy engalanan estos eventos en donde una de las principales metas que nos hemos propuesto es precisamente que sirva este encuentro como un espacio de intercambio de diferentes experiencias para identificar estas perspectivas y balances en Sonora y sobre todo con miras a, como ya se mencionó, la reforma que tendrá plena vigencia a partir del primer día del próximo año. Que aunque pareciera, pues, todavía faltarán algunos meses, se llegará más pronto de lo que pudiera imaginarse. Tengo la suerte y el compromiso de, además de participar en el cierre, en el panel, moderar la participación de nuestros distinguidos invitados, por lo que ahorita brevemente nada más comentaré cuál es la dinámica a seguir. Para no excedernos en los tiempos, cada uno de los panelistas tendrán media hora, alrededor de media hora para poder exponer su tema, que como se ha anunciado, lo notarán ustedes, son diferentes perspectivas, son diferentes análisis, son temas amplios, coincidentes muchos de ellos en algunos puntos, pero precisamente para poder ofrecer diferentes temáticas de un solo ejercicio. Al cierre de las tres participaciones, empezaríamos con el maestro Garrafort, después con la doctora y finalmente su servidor. Al concluir las tres intervenciones, abriríamos un espacio para preguntas y respuestas, que por cuestiones de logística y dada la amplitud del auditorio, estaríamos por ahí a través con el apoyo logístico, pasando algunas tarjetas y estaremos alrededor de media hora también tratando de que vayan fluyendo las preguntas y las respuestas y las que queden pendientes, si es el caso, bueno, pues ya de manera personal se las daremos a los panelistas para que en alguna otra oportunidad o a lo largo del día, que es una jornada larga, pero enriquecedora de trabajo, vamos a estar aquí compartiendo. Entonces, sin más preámbulo, le pediría al maestro, digamos, donde se sienta más a gusto, pueda participar con su ponencia. Primero, muy buenos días a todos ustedes, de verdad agradezco su presencia en este primer congreso sobre transparencia en el Estado de Sonora y te voy a agradecer primero la amable invitación que nos han hecho mis compañeros y colegas del Instituto de Transparencia e Información del Estado de Sonora, a mi amigo y compañero licenciado Francisco Cueva Sáenz, donde ya hemos compartido y hemos peleado por que la transparencia sea cada vez, digamos, una realidad más en este país y de verdad felicito que en el Estado de Sonora se haya dado esta reforma, nos tocó estar antes, qué bueno que nos tocó estar después, y les deseamos lo mejor, digamos, a partir, digamos, como toda reforma, pues tiene que tener un proceso de implementación, digamos, a partir del inicio del próximo año. También, obviamente, quiero saludar a nuestro amigo y compañero, también al maestro Andrés Miranda Guerrero, quien también es vocal, digamos, del Instituto de Transparencia, también así como a la licenciada Margarita Arely López Navarro, que también es vocal. Muchas gracias a todos, a los tres por la amable invitación, y también, bueno, saludar y felicitar, digamos, al presidente magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Sonora, y al señor magistrado Sebastián Sotomayor, por acompañar esta iniciativa del Instituto de Transparencia para la organización de este importante evento. Bueno, también, obviamente, saludo a mi compañera de panel, a la doctora Muna Dora Buchaín, y al que se llama modelador y panelista también de esta mesa, al doctor Víctor Peña, de verdad, es un honor acompañarlos. Primero, yo pediría una disculpa, porque yo vine, bueno, he venido a la Reyesa Sonora, pero hace mucho tiempo que vine a la descentralización de los servicios educativos, cuando se dio ese proceso, que ahora va a aparecer al revés, pero bueno, en ese momento, digamos, se descentralizaron. Pues alguien me dijo, porque yo como buen chilango vine de traje, y me dijo, oye, aquí el traje no se usa, el día único, la única vez que los sonoreces nos ponemos traje es el día que nos vamos a casar, y nos los poníamos un ratito y de noche. Pero ya vi que ya no es así, que ya ahora se casan más seguido, por acá, pero ya de vuelta no se traje. Bueno, este, por eso, bueno, me traje mejor la camiseta del instituto. Bueno, el tema que a mí me toca desarrollar es la relación, digamos, o la vinculación que hay entre la transparencia, este, y el desarrollo económico y su impacto social. Y sí me gustaría cerrar también un poco, obviamente, con lo que viene hacia adelante, con algunos comentarios sobre la reforma constitucional, que como saben, está, digamos, a punto, eso pensamos de aprobarse. Iba a haber una reunión el día de ayer por la Comisión de Puntos Constitucionales, podría pasarla al pleno del Senado, pero, bueno, obviamente el asunto de la reforma fiscal, pues, tuvo a los senadores casi más de 24 horas trabajando sobre este asunto y se tuvo que posponer. Pero, bueno, lo primero que yo diría es que, digamos, la transparencia y el acceso a la información se han establecido en nuestro país gracias a los esfuerzos de la sociedad civil. Hay que recordar que hace más ya de 10 años, el Grupo Oaxaca, pues, finalmente fue impulsor de lo que hoy conocemos como las leyes de transparencia, iniciando por la ley federal, aunque hay que reconocer, porque a veces nos olvida, que la primera ley que tuvimos en este país fue la del Estado de Sinaloa, luego la del Estado de Jalisco y después siguió la federal, pero, bueno, todas fueron en 2002 y que ha sido un esfuerzo importante de, pues, esta lucha ciudadana desde diversas instituciones, las educativas, las formaciones de la sociedad civil, los medios de comunicación, etcétera, y que han permitido que nuestro país simplemente ya una política de transparencia. Creo que se ha avanzado mucho en la materia si uno hiciera un balance en los últimos 10 años en esta cuestión. Creo, digamos, para empezar, digamos, con el asunto económico, pues, antes las reservas que tenía el Banco Central, pues, solo las daba a conocer el Presidente de la República el día del informe, pero nadie podía, por ejemplo, conocer las reservas del Banco Central o, por ejemplo, conocer el salario del Presidente del país, pues, era una cosa más que imposible. Digamos, hubo solicitudes en este término que se tuvieron que ir a conflictos internacionales, a denomir internacionalmente, dado que no teníamos legislación en la materia. Es cierto que había en el Cierto Constitucional una frase que decía que el Estado debería otorgar información, pero no decía ni cómo, ni cuándo, ni bajo qué procedimientos. Entonces, bueno, esto, digamos, como si era solo una interpretación, también, por ejemplo, pues, no podíamos conocer, y obviamente, pues, desde el nombre era evidente, a cuánto ascendía la partida secreta, ¿no? Pues, si era secreta, pues, cómo íbamos a hacer un social. Se reconocía públicamente que había dinero con opacidad, o sea, partida secreta, ¿no? Desde el propio... Entonces, creo que en eso hemos avanzado muchísimo. Hoy tenemos en el país, pues, ya toda una red de normativa, todas las entidades, unas antes, otras después, han tenido sus leyes de transparencia que se han ido mejorando. Por ejemplo, el Distrito Federal, la primera ley de transparencia que hubo, yo siempre he dicho que es una ley de no acceso a la información, no transparencia, y al paso del tiempo, pues, obviamente, con la presión de las organizaciones, esto se ha ido mejorando, y hoy tenemos ya un ramado normativo a nivel del país, que es lo importante. Pero también hay que reconocer que todavía falta mucho, que falta mucho por hacer, y que debemos seguir, digamos, caminando por esta sendera, por este sendero que nos permita fortalecer los temas de transparencia y de revisión de cuentas. Yo solamente empezaría diciendo que el acceso a la información es el acceso a todos los datos, registros, todo tipo de información que está en poder de todas las entidades públicas o privadas que ejercen gasto público. que ejercen algún recurso público, y esto me refiero, por ejemplo, cuando una institución otorga un recurso a una organización de la sociedad civil, lo cual es muy válido para que lleve un proyecto a cabo, pues, solamente debemos de conocer, digamos, qué es lo que sucede con esos recursos. Todos tenemos, digamos, el mal recuerdo de lo que pasó, digamos, con lo que se llamó los recursos que se dieron a una organización para el combate del SIDA y que todo lo que lo gastó fue al contrario, en plumas fuentes, en tangas, que se llamó el tangaré, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, igual a los sindicatos, cuando se les otorga un recurso público, lo cual es válido para tener un contrato colectivo, etcétera, pues, obviamente, este recurso público debe ser transparente en el monto, el uso y los comprobantes del mismo. Y también, debe el Estado, aparte, digamos, de dar el acceso, transparentar su forma de gobernar. Esto quiere decir que aparte, aunque no haya una solicitud de por medio, el gobierno debe, de todas formas, entre ellos, hoy con las tecnologías, a través de los portales de internet, puede transparentar toda su gestión como elementos que pueden e inciden en una rendición de cuentas. Déjenme decir un asunto que es muy importante porque a veces estamos confundiendo en la política pública o los gobernantes acceso a la información y transparencia como rendición de cuentas. Es cierto que la transparencia y la rendición de cuentas es un elemento de la rendición de cuentas. No me cabe la verdad, es un elemento muy importante porque es la ventana, es la puerta, pero para ver muchas otras cosas que, digamos, están relacionadas con la rendición de cuentas. ¿Y a qué me estoy refiriendo con esto? Me estoy refiriendo, bueno, primero obviamente a un sistema de archivos bien organizado porque sin archivos no puede haber acceso a la información. Un sistema de contabilidad nacional, aquí hemos avanzado de forma importante con una ley, aunque muchos estados van muy atrasados, porque como dice Mauricio Merino, si no hay cuentas, pues no puede haber rendición de cuentas. Entonces, necesitamos un sistema de contabilidad homogéneo, claro, ciudadanizado que permita, digamos, organización, pero también necesitamos conocer los criterios y los elementos para la presupuestación y la asignación de los recursos y también debemos de conocer cuáles son, digamos, los resultados de las políticas públicas, esto es la evaluación y el monitoreo de las políticas públicas. Necesitamos reconocer, conocer los resultados de la fiscalización y de las auditorías al uso de los recursos públicos y finalmente este sistema de rendición de cuentas se debe cerrar con un elemento de sanciones a quien, digamos, no ejerza los recursos de forma eficiente y que permita, pues obviamente, cerrar el círculo de la rendición de cuentas. ¿En qué serve la transparencia y el derecho a la información como elementos de la rendición de cuentas? Uno, permiten evaluar la actuación de los gobernantes, ¿sí? Así la sociedad puede medir la eficacia de la gestión pública, para lo cual obviamente también se requieren indicadores de gestión que nos permitan evaluar. A mí no me importa, digamos, si la Secretaría de Educación Pública Federal gastó 9 mil millones de pesos, digamos, en educación primaria, a mí lo que me importa es saber si el nivel, digamos, de educación primaria en el país se ha mejorado tanto, digamos, en términos de la escolaridad promedio, si hemos pasado de los cuatro años a los cinco años y si la calidad a través de pruebas de muestras de esos alumnos tiene una mayor capacidad de comprensión de las diferencias. Eso es un indicador de gestión. No es construí 16 mil escuelas, contraté 50 mil profesores, sí, eso está bien, es un instrumento. ¿Cuál es el resultado de esa política? Entonces, por eso, digamos, un elemento fundamental de la revisión de cuentas que la transparencia permite es la elaboración y la evaluación de indicadores de gestión. También permite controlar el poder político al establecer límites al Estado a través de una construcción de sistemas y pesos. Si es cierto que la transparencia no soluciona el problema de la corrupción, lo que yo sí les puedo decir es que la dificulta y con eso la inhibe también en ese sentido. Fortalece las instituciones porque una institución transparente que rinde cuentas se queda fortalecida porque genera un asunto que es fundamental en la política y en la política la confianza de su ciudadanía. Y también permite en su momento corregir faltas o fallas de la autoridad y también los límites que puede tener la autoridad porque también muchos de los ciudadanos creemos que hay una varita mágica de parte, digamos, de las autoridades y si nosotros conocemos cuáles son sus recursos, cuáles son sus limitantes, cuáles son sus programas, cuáles son sus criterios para el uso de recursos, pues podemos conocer este tipo de cuestiones. Algo que se vuelve obviamente importantísimo en el asunto de la transparencia pues es la participación ciudadana. Si no hay participación ciudadana, la transparencia no tiene caso, no tiene razón de ser. Si no tenemos una demanda informativa, la gente demanda información de sus autoridades a través de solicitudes de información, a través de asomarse a los portales de internet, etcétera, la transparencia no tiene el contrapeso y no tiene razón de ser. El chiste es que tengamos esa participación ciudadana. Uno de los estudios, el último estudio de la métrica al que ya se refería el presidente, el vocal presidente al inicio que se hizo, una de las cuestiones que comprueba en el país es que la oferta informativa cuando los portales son mejores, tienen más información, tienen más entendible la información, contestan mejor las audiencias de información, es cuando los ciudadanos o la demanda informativa ya nos presione. Yo soy economista y diría que la oferta informativa está en función de la demanda. Si no tenemos una participación ciudadana activa, la transparencia, digamos, cuando menos, está coja en ese sentido. Voy ya, digamos, al tema de transparencia y economía. Es cierto que el grupo Oaxaca y en otras, digamos, fue un impulsor de la transparencia en nuestro país, pero también hay que reconocer y a mí me toca dar esa clase en la UNAM, de que uno de los factores también fundamentales que a veces se nos olvida o no queremos tener presentes por a veces razones ideológicas es que instituciones como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la OSD, que ustedes pueden leer los estudios que se han hecho o se hacían en esos años o se siguen haciendo, es que una de las deficiencias que ven en el Estado mexicano en general es, digamos, el uso y destino del gasto público. Es cierto que nuestro país tiene recursos escasos en términos fiscales, por eso ahora se está escribiendo la reforma fiscal, pero uno de los problemas que tenemos por lo cual en nuestro país los ingresos tributarios son tan bajos es que la gente y con razón, dicen la burra no la arisca sino hasta que la hicieron, es que sabe que esos recursos no se gastan de forma eficiente, eficaz y transparente para los fines digamos que se requieren. Y entonces uno de los problemas que detectan todas estas instituciones internacionales pues es, digamos, tienes recursos insuficientes, los malgastas, los estudios de evaluación, etcétera, tienes varios problemas digamos de desvío de fondos, de corrupción, etcétera, etcétera, pues una medida no la única para poder evitar digamos o inhibir esas cuestiones es que generes un sistema de transparencia y estas instituciones recomiendan este asunto porque, digamos, una de las cuestiones y lo vamos a ver ahorita muy rápido es que cuando una economía es transparente o la información es, digamos, está disponible y es información como lo decimos los economistas, es información perfecta, o sea, tienes toda la información que requieres, permite a los tomadores de decisiones inversionistas, ¿sí? amas de casa, este, gobernantes, tomar mejores decisiones. Simplemente un ejemplo de esta cuestión, cuando un estado del país o una entidad quiere emitir deuda, lo primero que le pide, digamos, la agencia que va a contratar la deuda es un estudio de, digamos, cuál es el riesgo o cuál es su estado financiero y para lo cual se requiere información veraz y oportuna. Aquellos que tienen mejor información, digamos, sobre este tipo de cuestiones, digamos, tienen más probabilidades de que su deuda sea contratada a menores tasas de interés porque el riesgo es menor, ¿sí? Entonces, digamos, la información en esta área de la economía se vuelve muy importante. Por eso, en todas las leyes, en la mayoría de las leyes hoy está presente que la información económica, que es lo que se me pidió, que debe estar presente simplemente a nivel macro, pues es la cuenta pública, los estados financieros, la deuda, el nivel de inflación, la estimación del crecimiento del PIB, la tasa de interés, los indicadores de empleo, la inversión extranjera, las reservas del banco, la balanza comercial, el tipo de cambio. Entre otras informaciones que son necesarias para poder medir los riesgos y calcular los rendimientos y definir los precios. O sea, este elemento se vuelve fundamental. El otro día nos decía el sector de finanzas del Distrito Federal que él considera que uno de los pioneros, aunque no se crea, para el acceso a la información ha sido el sector, digamos, financiero en términos que hizo abrir a los estados y a las secretarías de finanzas la información para poder contratar. Lo peor es que sólo era para información para determinadas empresas financieras, compradoras de deuda o calculadoras de riesgo. ¿Cuánto hoy se pelean los estados por sus calificaciones con las calificadoras internacionales? Es importantísimo porque si uno baja de calificación y mucho de esto no sólo tiene que ver con la información, sino cómo se manejan las finanzas, pues esto tiene un costo económico muy alto. A nivel micro, pues solamente tenemos información como el registro público de comercio, el registro público de la propiedad, los programas de apoyo gubernamental, los educes y encuestas sobre giros comerciales, información sobre trámites de extranjimiento de empresas, información sobre incubadoras, asedores de empresas, sistemas de información económica de mercados, información sobre presupuesto basado en resultados, información generada por ciudades públicas, entre otras. Hoy tenemos y debemos impulsar y debemos que toda esta información es muy importante porque permite una cuestión. Simplemente, si el desarrollo económico está definido como la capacidad de los países para incrementar su riqueza con el propósito de crear y mantener la prosperidad o bienestar económico y social de sus habitantes. Y para poder crear esta riqueza, prosperidad y bienestar económico y social, los estados deben generar las condiciones de confianza a fin de que los inversionistas arriesguen su capital y los contribuyentes paguen sus impuestos a cambio de beneficios. Voy a poner un ejemplo actualísimo. La reforma fiscal que se está discutiendo en el Senado, que no lo dio hasta las 2 de la mañana, todavía no terminaron ayer, no se terminaron hoy. ¿Cuál es el problema? Muchos están de acuerdo en que se incrementen los ingresos por diversas vías, no voy a ponerme a discutir eso, pero la condición que están poniendo es que esos ingresos adicionales, igual que todos los ingresos, se conozca perfectamente, clara y transparentemente su destino y que no vayan a ser utilizados para otros fines, como para la compra de sindicatos, como para dar prebendas a determinadas empresas, etcétera, etcétera, sino que vayan a sectores prioritarios como educación, salud. El impuesto, digamos, perdón, como economista, es el Robin Hood moderno, quitarle a los ricos para darle a los pobres, pero que eso realmente sea y no sea quitarle a los ricos para darle a otros ricos o quitarle a la clase media para beneficiar a algunos ricos y no a los pobres. Voy a muy rápido, a lo mejor es algo muy técnico, pero simplemente para que vean, hay un economista norteamericano que se llama Kuzman, que hizo un índice que le llamó CLIR, limpieza, no opaco, y lo que mide él es, la C mide corrupción, ahí lo pueden ver, la L mide el sistema legal, la E mide la economía, la política económica, el A mide los principios de contabilidad y la R mide las normas regulatorias. Él lo que mide es si un país es más o menos opaco con estas cinco variables que denomina CLIR, que todas pues obviamente están relacionadas con la transparencia y la remisión de cuentas. Bueno, después está la fórmula, simplemente todas tienen el mismo peso y digamos las divide cada una de cinco. Ustedes pueden ver los resultados para 40 países, ¿sí? El último indicador, perdón, es 2008, porque bueno, es una medición difícil que él hace y lo que tenemos es bueno, que el primer país, digamos que tiene los mejores score o las mejores calificaciones, ustedes pueden verlas por ahí, es Finlandia, Hong Kong, Australia. Para no hacérselas tan larga, ¿sí? Nuestro país ocupa de 40, ¿sí? El lugar 31, digamos, este, en el promedio de 2007, 2008, ¿sí? Pero en el 2009 ocupó el lugar 37, ¿sí? Esto quiere decir que los sistemas de contabilidad, los sistemas legales, los sistemas de transparencia política, económica, etcétera, todavía no son y estamos hablando ya de siete años después de creada la primera o las primeras leyes de transparencia. Tenemos, digamos, que insistir en este tema, pero aquí lo más preocupante es que, si ustedes ven, no me quiero ir a ser muy técnico esta gráfica, pero él ha medido para 40 países, Por cada punto de opacidad, que la opacidad sube, ¿sí? En estas cinco variables, la inversión extranjera directa como porcentaje del PI disminuye 0.15%, ¿sí? Entre más opaco, menos inversión extranjera recibe, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, pues obviamente las inversiones extranjeras tienen un mundo al contrario, de ordinaria y transparencia, las reglas sean claras, la contabilidad sea clara, las políticas económicas sean claras. Si vemos con otra variable, por cada aumento de un punto en la opacidad, ¿sí? del PIB per cápita, disminuye, el PIB per cápita disminuyó en 1.367 dólares en Estados Unidos, ¿sí? Simplemente para que veamos esta relación o regresión a mayor opacidad, menor desarrollo económico, principalmente ante las variables que lo generan, que son la inversión, ¿sí? Principalmente y también, pues obviamente, a mayor opacidad, menor desarrollo económico medido con el ingreso per cápita. Tenemos también, y a lo mejor no me quiero referir mucho a esto, otra cuestión que nos habla de un asunto negativo, pero muy negativo que tenemos en este país, que es el asunto de la corrupción. Dando medido a nivel internacional, ¿sí? Por transparencia internacional, es cierto que es una encuesta de percepción, pero algo dice, aquí están los índices para lo que es México, no me quiero ir, me voy hasta la lámina para no ser tan largo, que esto es lo que nos debe alarmar, pero alarmar los resultados que trata Transparencia Internacional capítulo México. En 2010 identificaron 200 millones de actos de corrupción en servicios públicos. En 2010 una mordida costó a los hogares mexicanos un promedio de 165 pesos, pero lo más impresionante es que el promedio de los hogares mexicanos destinaron el 14% de su ingreso a este rubro. Estamos discutiendo si el IVA o no en la frontera, no me quiero meter, son 4 o 5 puntos, estamos discutiendo si estamos pagando un IVA en materia de corrupción en este país. Cuestión que tiene que ver obviamente con que la transparencia de la información se consolida. Vuelvo a repetir, son un instrumento, no es, digamos, que solo con transparencia. Hoy dice alguien, bueno, lo que pasa es que en el país ya nos hemos vuelto unos descarados, hacemos todo transparente, pero no sucede nada. Está transparente, pues digamos, lo que pasó con la deuda de Coahuila, está transparente lo que pasó con la deuda de Tabasco, está transparente, digamos, lo que ha pasado tiene el Distrito Federal con tantas cosas y ¿qué ha pasado? Nada. Pues entonces, digamos, este tipo de cuestiones, si no se complementan, no pueden ser inhibidas. Yo, digamos, lo dejaría, digamos, en esta parte, lo económico, porque sí quiero hablar un poco de lo que tenemos de avances en la materia. si es cierto que hablé al principio de que hemos tenido un avance muy importante en los últimos 10 años o 12 años, he hablado que obviamente todavía tenemos retos que vencer en el sentido y que hay que ir, digamos, trabajando y creo que vamos en el sentido. Creo que lo que tenemos de avance es, primero, las leyes de transparencia y acceso a la información, como lo decía, la reforma constitucional del 2007, que ya se refería al presidente del tribunal, que, digamos, pues obviamente puso en una dimensión distinta el acceso a la información. Estamos hablando del 2007, sí, también, este tipo de cuestiones, por ejemplo, las variables macroeconómicas, la influencia en la corrupción, la influencia en la inversión, son variables de mediano y largo plazo, no se dan de un año al otro, en ese sentido, ¿no? Y, bueno, tenemos la protección de datos personales. Tenemos hoy mejores portales de transparencia y aquí aprovecho para felicitar a la Junta de Sonora por el premio que recibió por parte del IFA y al Banco Mundial a nosotros tocó como distrito federal recibirlo hace dos años por un proyecto que se llamaba Ministerios Públicos Transparentes. Hoy, ustedes verán, nos dio mucho gusto que Sonora haya recibido y muy merecido este premio. Tenemos que seguir avanzando, tenemos ya avances importantes, hoy hay portales como este que les mencioné a ustedes que, de verdad, son un ejemplo que la idea es que los podamos generalizar, ¿no? Tenemos que mejorar nuestras unidades de información pública dándoles mejores condiciones, digamos, para su trabajo, mejor estructura para que esto pueda hacer, Decía el presidente del tribunal, pero a mí me refiero, pues es que siempre están dando lata, siempre están dando cuestión, es que muchas veces, y esto pasa en todo el país, no existen las condiciones como para que ellos puedan desarrollar su trabajo de mejor forma. Tenemos que ir a lo que son los portales de información focalizada, o sea, por temas específicos que a la gente le interesan, que son, por ejemplo, en México, un portal focalizado que tiene mucho éxito es uno de medio ambiente que nos dice cómo está la calidad del aire, que todo el mundo la consulta, o también hoy el de movilidad, la gente consulta este portal para ver, digamos, dónde está la manifestación, ojalá no lo se viera, cómo, digamos, irse por un lado mejor, etcétera, etcétera, Tenemos que desarrollar esos portales que se llaman focalizados por un concepto de Harvard, yo le llamaría portales ciudadanos, que es lo que el ciudadano quiere saber lo que le interesa en ese sentido, porque muchas veces las leyes las hacemos y que vienen pensando que eso es lo que le interesa al ciudadano, yo no digo que esté mal toda esa información de oficio, pero hay cosas muy, por ejemplo, cuando se hizo la línea 12 del metro, nosotros en un mes recibimos 7 mil solicitudes sobre la línea 12 del metro, que por dónde iba a pasar, que cuánto se iba a tardar la obra, qué iba a pasar con los negocios que estaban al lado de la obra, etcétera, etcétera. ¿Qué hicimos? Hicimos un portal focalizado donde estaba toda esa información que la gente estaba requiriendo, que muchas veces se repetía, pero había que contestar, y disminuyó muchísimo las solicitudes. Cuando me dio el primero, estaba el mapa de a dónde iba a ir, de cuánto se iba a tardar, cuándo iba a pasar por tal lado, cuánto costó, etcétera, etcétera. Por ejemplo, mucha gente ahí se enteró que había un programa para todos aquellos, digamos, que tenían comercios y que estaba pasando la obra por donde estaban sus comercios y que obviamente pues la demanda, bueno, el comercio se cerró, cuando menos les daban un apoyo y un salario y medio al mes, pues para mantener mientras, digamos, estaba la obra en ese sentido. Bueno, están diversos medios para facilitar el acceso, tenemos un Infomets que hay que mejorar todavía, en el DF le hemos mejorado muchísimo, hacerlo más ciudadano, pero algo que nosotros hemos insistido y seguiremos insistiendo es que a veces pensamos que ya con el portal, que ya con el Infomets y no recordamos el dato de que sólo el 35% de los mexicanos tiene acceso a Internet y entonces estamos marginando un 65% de los ciudadanos a ejercer este derecho, ¿sí? Digamos, nosotros, por ejemplo, en el Instituto Federal la gente puede ir a las oficias o al instituto y si tiene una información y es de oficio ahí se la imprimimos y se la entregamos, ¿sí? porque a lo mejor o, digamos, lo asesoramos para que pueda consultarla en el portal, digamos, obviamente, es como un café Internet, ¿sí? de gratis, ¿sí? o, digamos, pero algo muy importante es las solicitudes de información. El Instituto Federal es la única entidad que tiene un servicio telefónico y que está por ley donde la gente puede hacer solicitudes de forma telefónica y ahí hemos podido incorporar amas de casa, obreros, que no tienen ni tiempo, ni tienen Internet, ni conocen perfectamente cómo está la administración pública y ellos nos dicen lo que quieren saber y nosotros conducimos solicitud, somos sus capturistas bajo el sistema, le perfeccionamos la pregunta, se lo mandamos al sujeto obligado competente y la información él la pueda recibir ya sea en nuestras oficinas y a las oficinas como él, digamos, pretenda en ese sentido, ¿no? Y por ejemplo, el Instituto Federal este año va a terminar alrededor de las 120 mil solicitudes anuales y de estas alrededor de 35 mil o 40 mil se hacen vía telefónica. Hay mucha gente que luego me dice ¿sabes qué? Yo sí tengo Internet pero mejor hablo al Teleinfo porque es facilísimo y nomás digo que lo que te iba a preguntar ellos me capturan, me dicen a quién, etcétera, etcétera, pero aparte de eso creo que es una forma de incorporar otros sectores. Por ejemplo, nosotros formamos un convenio con Sinaloa y Sinaloa ya lo tiene porque usted tiene otro problema, digamos, son las distancias que hay, digamos, en los diversos municipios de Sonora. Bueno, esta es una forma de solucionar el problema para que las solicitudes si no tiene Internet y las quiere hacer porque eso del telégramo y el teléctavo, etcétera, digamos, creo que hoy el 99.9 de las personas tienen un teléfono y más si se le pone un 01800, pues obviamente esto facilita mucho el acceso a la información. Nosotros también tenemos, por ejemplo, para todos los sectores una aplicación para poder hacer solicitudes vía los teléfonos inteligentes como se les conoce. Pero no solo hacer la solicitud, pues eso sería muy fácil, recibir la respuesta con todo el archivo, ya sea un Excel, ya sea un Word, ya sea un PDF en el propio teléfono. Y por ejemplo, cuando nos hacen solicitudes ya sea telefónicas o por Infomets o por este teléfono, si ellos nos dan su teléfono resguardando su teléfono, nosotros les mandamos un CMS diciéndoles si ya está su respuesta, si, digamos, tiene una prevención, etcétera, etcétera, y, digamos, ellos nos tienen que estar entrando diariamente para saber si ya está la respuesta o esperarse hasta el fe. Hemos desarrollado diversos mecanismos de participación ciudadana, uno son las mesas de diálogo, nos encantamos con las organizaciones de la sociedad civil, en el Centro Federal hay una cosa que se llama Colectivo por la Transparencia y escogemos temas, si, y esos temas citamos al titular, si, no está por ley, si, citamos al titular y ellos hacen un diagnóstico de cómo está su portal, de cómo están sus estudios, pero hacen una serie de propuestas que a ellos les gustaría que aunque no esté en la ley pudiera desarrollar, digamos, así salieron los ministerios públicos transparentes, por decir alguno, así salieron otro tipo de cuestiones en una cuestión de juntar a la asociación de la sociedad con los titulares en un asunto muy respetuoso y por ejemplo nosotros hemos dicho a los titulares, mira, en vez de que la organización de la sociedad civil esté dando el periodicazo o esté, domás, movilizándose ahí abajo de tu oficina, etcétera, etcétera, ¿por qué no nos sentamos a dialogar? Nosotros somos el secretariado técnico, ahora, los temas que manejamos ahí, si queda claro, son temas relacionados con la transparencia y el acceso a la información de diferentes... Tenemos la Feria de la Transparencia que ya hicimos cinco, la hacemos en el Zócal, ahora la hicimos en el Ángel y por ejemplo, en esta vez, la vez pasada metimos 160 mil personas, ahora en el Paseo Ciclista el domingo metimos 120 mil personas, digamos, que tuvieron acceso a 150 stands y se enteraron que hacen todas las oficinas de información fútbol. Obviamente, tenemos todos los congresos, nuestra semana, la semana pasada fue nuestra semana, nuestro congreso de transparencia, etcétera, etcétera. Terminaría, ¿por qué falta por hacerse sobre el tiempo? Uno es la aprobación de la reforma constitucional. Creo que esta reforma constitucional, y como todo en la vida es gradual, mejora y profundiza lo que tenemos hoy en el Cesto Constitucional. Nos genera un órgano federal autónomo, hoy nuestro órgano federal no es autónomo, hoy nuestro órgano federal, el IFAI, no nos apoya a todos los estados, no tiene, digamos, la relación que debería de tener como órgano federal. Creo que la autonomía de otro órgano federal, al ser competente, ser autónomo, ser competente, ya no ser dependiente del Ejecutivo ante todos los órganos y ser una segunda estancia ante los estados, puede mejorar, digamos, la calidad de la información en los portales, puede mejorar la calidad. Creo que lo que necesitamos construir en este país es un sistema nacional nacional de transparencia, donde los órganos garantes de los estados, junto con el órgano garante federal, nos coordinemos realmente, generemos criterios, lineamientos, que nos permita hacer que la transparencia sea una realidad a nivel federal, en el Instituto Federal, en Sonora, y no como ahora que hay diversas diferencias entre los países. Creo que la reforma tal como está planteada es una reforma de gran calado y termino diciendo que lo importante en esta reforma, después de que se aprueba, pues va a ser, como siempre, la ley secundaria o la ley general. Muchas veces, hoy alguien me decía, este problema de la reforma energética se está atorando porque nos dicen que la reforma, lo cual está bien, que haya iniciativa privada para que dinamice al sector, se requieren recursos, etcétera, pero si yo hago la reforma constitucional pero no me enseñen la regla elementaria, dime cómo va a entrar la iniciativa privada, cómo se va a distribuir la renta petrolera, cuál va a ser el margen, digamos, de retorno que van a hacer estas empresas, cómo van a ser los tipos, esto está en la ley general. Igual, la reforma que tenemos en materia constitucional para la transparencia y el acceso a la información creo que es muy buena pero el reto por venir y aquí creo que los compañeros de todos los órganos de los estados vamos a trabajar y nos gustaría que también los tribunales nos ayunaran el poder judicial del país pues para hacer una reforma que, digamos, esté a la altura no sólo en la constitución que se me queda duda sino una ley secundaria que haga de la transparencia una realidad y sobre todo beneficie pues a los grandes ciudadanos de este país que por mucho tiempo pues digamos no nos ha ido de lo mejor en estos temas. Muchas gracias. Muchas gracias maestro y como podrán notar ya están las señoritas apoyándonos y si hubiera algunas preguntas pueden irlas formulando a través de las de las papeletas que están en sus materiales y si hubiera oportunidad de por acá arriba tener algunos botecitos con agua también se agradecería y damos la palabra entonces a la doctora que nos platica sobre el sistema de la contabilidad gubernamental. No se espanten aquí hubo una equivocación con mi colega no es de contabilidad gubernamental los vi a todos que hace querían salir de la conferencia les ruego nos disculpen es auditoría forense que va a ser un tema interesante y no se van a arrepentir de haber elegido este evento porque comentábamos hoy que ha habido varios eventos y entonces pues a lo mejor no iba a haber la audiencia esperada pero yo creo que estamos los que debemos estar y tendría que empezar haciendo un agradecimiento al maestro Andrés Miranda colega profesional con quien coincidimos en un evento de SIDEN México y fue la persona que me invitó y espero que a partir de este acercamiento profesional sigamos todos en comunión sobre estos temas tan importantes saludo también y agradezco a todos la presencia de las autoridades que aún están aquí los que ya se han ido se van a perder de veras de cuestiones éticas de cuestiones de reflexión que nos pueden ayudar y bueno ya tengo aquí la presentación es auditoría forense y empezaría yo diciendo no le vayan a hacer mucho caso a la a las bueno ahí le van cambiando perdónenme los que están de aquel lado porque esto no funciona muy bien no le vayan a hacer mucho caso a la lámina más bien háganme caso a mí en lo que hablo porque luego hablo más de lo que van a ver tengo dos problemas que quizás para ustedes pueden entrar en conflicto el primero soy abogada y a los contadores no muy les gustan los abogados pero me he educado en la vida y creo ser un poco distinta a la cotidianidad y el segundo que voy a darles un a confesarles un dato no sé si es tan sensible o no pero soy del signo sagitario y al ser del signo sagitario tengo la proclividad de decir las cosas como las pienso lo cual muchas veces me ocasiona problemas porque la gente se siente agraviada o herida entonces no vayan a tomarse nada personal sobre todo los compañeros de las universidades que le dije a mis vecinos y vecinas que voy a tocar un tema nada más un puntito pero bueno entonces voy a empezar diciendo que muchas veces van a decir que es la auditoría forense pues muchas veces oímos el tema forense y lo vinculamos a muerte porque la cuestión que estamos acostumbrados todos a escuchar es lo que es la medicina forense la necropsia que sería la autopsia como la conocemos cotidianamente que sería la acción de ver con nuestros ojos para saber qué sucedió y entonces en la medicina forense lo que se pretende descubrir es qué le sucedió al cadáver que tenemos enfrente y hacemos una investigación ocular los médicos dedicados a esto para poder dar una información al respecto pero bueno no todo lo que tiene que ver con forense se vincula a la muerte la cuestión forense vamos a ver más adelante que tiene que ver con cuestiones legales y tendríamos que ver que no todo es delitos violentos sino que también hay delitos violentos en nuestro caso y son delitos que no siempre que no hay escena de crimen no hay cuestiones vinculadas a sangre y entonces se los juro que quiero moverlo pero no puedo ya se logro y entonces estos delitos no violentos hoy día surgen porque el mundo ya cambió así como tenemos tenemos el desarrollo de los medios electrónicos somos millonarios en información aunque la pobreza en expectativas es notoria en muchas cuestiones bueno esa misma información nos trae el lado oscuro del desarrollo que es que se utiliza para cuestiones inapropiadas y que han dado lugar a cuestiones o a delitos financieros que han incidido en las organizaciones públicas y privadas públicas y privadas con grandes daños y bueno esos delitos son fraudes son delitos financieros el lavado de dinero cuestiones que nosotros conocemos y que tienen como finalidad la apropiación indebida de recursos hacerse de dinero que no quieren que no les pertenece porque también la globalización nos ha ayudado a querer cosas que no tenemos el acceso porque no lo ganamos ustedes si quisieran saber en vez de estar aquí quisiera yo estar en alguna playa en algún lugar del mundo plena y feliz sin tener ningún problema leyendo bastante de todos los problemas que se resuelven día a día en el mundo lo cual es un sueño fantasioso pero que no deja uno de tener entonces como no se puede hacer tenemos que acostumbrarnos a la vida que tenemos y en esa vida que tenemos a vivir de lo que podemos saber si estamos contratados si tenemos el acceso y entonces poder llegar a tener lo correcto pero no la gente quiere más de lo que tiene y entonces usa medios inapropiados y empiezan a cofabular o afabular cómo voy a apropiarme de mayor dinero o cómo puedo tener mayor riqueza de la que tengo hay una organización de la cual soy vicepresidenta que es la organización la asociación de examinadores de fraude que tiene un reporte a las naciones que pueden bajar todos de manera gratuita la página es www.acfe.acfe.mexico.com.mx en esa organización que presidimos de manera honorífica pro bono el auditor superior de la federación es el presidente y su servidor es la vicepresidenta la fundamos hace siete años pensando realmente en qué podemos aportarle al país a México a todos nosotros para mejorar la situación porque si pensamos que vamos a levantarnos y ya mejoró todo porque cambió el gobierno porque son los que vienen sabemos que eso es una gran falsedad que los que hacemos o estamos vinculados a actos de corrupción somos personas como ustedes o como yo que elaboramos en las instituciones porque las instituciones no son ajenas a los ciudadanos entonces antes de seguir con mi presentación porque seguramente van a decir bueno que es la auditoría forense porque esta mujer está aquí hablándonos y también que sepan que es la auditoría superior de la federación quiero pedirles a los compañeros si pueden poner un video mínimo que los va a alegrar mucho les va a quitar así las ganas de irse y que a partir de eso veamos cómo va a incidir en nuestra vida o qué ejemplo nos llevamos no si lo tuviesen listo los compañeros del audio hola qué tal me llamo Aurora me da gusto saludarlos te gusta el fútbol o el básquetbol a mis hermanos les gustan ambos y querían comprarse sus balones te contaré cómo hicieron para lograrlo miren ese que ven ahí es mi papá hablando con mis hermanos Diego y Pedro adivinen qué le están pidiendo acertaron dinero para comprar los balones la petición fue aceptada momento les dijo mi papá recuerden que el presupuesto familiar es para beneficio de todos nosotros hay que gastarlo de forma adecuada y llevar las cuentas de manera clara y transparente mamá dice que lo que hizo mi papá se parece a lo que hacen los diputados es decir autorizar el presupuesto que gastará el gobierno y que después debe ser revisado y bueno deberían de haber visto con qué alegría mis hermanos engordaban el cochinito que mamá les compró a cada quien además en una libreta iban anotando las cuentas del dinero lo que les daban y en qué lo gastaban la idea fue de mamá a mi papá le dijo que lo que estaba haciendo se parecía a lo que hacen los diputados autorizando presupuestos y a mis hermanos que eran como el gobierno porque hacían uso del dinero autorizado por papá meses después mis hermanos compraron sus balones aparentemente todo iba bien pero mi papá no se explicaba como Diego que parecía haber ahorrado menos pudo comprarse además del balón de fútbol unos guantes de portero ante esta duda mamá revisó las libretas en las que mis hermanos anotaban el dinero que recibían si hubiera algo mal en las cuentas mamá lo notaría papá dice que mamá revisa las cuentas como si fuera la auditoría superior de la federación porque ellos son los que revisan cómo y en qué se gasta el gobierno el dinero de los impuestos que pagamos como ven en casa no faltan parecidos un papá aprobando dinero así como lo hacen los diputados mis hermanos que gastan el dinero y anotan sus cuentas como si fueran el gobierno y mi mamá como la auditoría superior de la federación revisando las cuentas de las libretas de Diego y Pedro para ver que el dinero se haya gastado bien y yo ¿a quién creen que me parezco? a los ciudadanos que todo el tiempo debemos estar atentos y ver cómo se gasta el dinero el gobierno para que no haya corrupción a que no saben mamá le dijo a papá que al revisar las cuentas en las libretas de mis hermanos encontró que en la de Diego había problemas ¿qué tipo de problemas? mamá lo explicó muy bien espero que yo también pueda explicárselos verán papá acordó con mis hermanos que una semana Diego y otra semana Pedro se encargarían de ir por el mandado y que del cambio que sobrara se les daría una cantidad para ahorrarla y comprar los balones papá se encargó de que cada uno de mis hermanos fuera el mismo número de veces a la tienda y que cada peso recibido del cambio lo anotaran en su libreta de cuentas así cambio que les daban lo anotaban claro papá se las arregló para que los dos recibieran lo mismo Diego ahorró más se las ingeniaba para que le quedara más dinero vean que hizo una vez lo mandaron con tres monedas de 10 pesos por dos kilos de azúcar cada kilo cuesta 12 pesos y cada 100 gramos un peso con 20 centavos en la tienda Diego le pidió a Don Lucho que le pesara solo un kilo 800 gramos un poco extrañado Don Lucho le cobró 21 pesos con 60 centavos hagan la cuenta y verán que si cada 100 gramos de azúcar cuesta un peso con 20 centavos y mi hermano le restó 100 gramos a cada kilo le quedaron 2 pesos con 40 centavos pero déjenme que les diga que de los 6 pesos de cambio que Diego le dio a mi mamá ella sin sospechar le entregó 4 para ahorrar eso fue lo que anotó en su libreta en realidad si sumamos lo que obtuvo de una manera tramposa al final Diego metió a su cochinito 6 pesos con 40 centavos y lo volvió a hacer varias veces que mi hermanito pero que cree mi mamá notó que el azúcar no rendía igual entonces fue a la tienda a preguntar y Don Lucho le dijo lo que pasaba a Diego se le olvidó que mamá revisa como si fuera la auditoría superior de la federación ¿qué pasó con lo que hizo Diego? ¿tuvo alguna consecuencia? la respuesta es sí Diego confesó y tuvo que aclarar todas sus cuentas mi papá le dio un plazo para corregir las cifras de su libreta y le retiró el balón y los guantes Diego dejó de hacer trampas entendió que tenía que llevar sus cuentas claras como lo hizo Pedro no todo lo que se revise está mal lo mismo pasa con lo que revisa la auditoría superior de la federación oigan ¿saben qué? creo que me gustaría ser auditora ¿y a ustedes? ¿qué les gustaría ser? nos vemos hasta la próxima como podemos observar seguramente todos hemos tenido un dieguito en casa y hoy hemos sido un dieguito en casa pero entonces las actitudes y los valores y el ejemplo que hemos predicado nos han formado de distinta manera a los que hoy están en el camino equivocado ¿qué es la auditoría forense? vinculado a esto la auditoría forense es un área nueva de la auditoría superior de la federación que tiene como finalidad prevenir de alguna manera detectar o inhibir actitudes fraudulentas como lo hace de manera pormenorizada estoy llegando ahí documenta los hechos ilícitos para tener toda la evidencia legal suficiente de ahí su vinculación al término forense a la evidencia legal al derecho a las ciencias que tienen que ver con esto para poder presentar un documento un expediente ante las autoridades correspondientes en el ámbito que corresponda y poder entonces dar a conocer hechos que pueden ser presuntamente un delito en algunos casos si es en materia laboral todo el expediente que pueda acreditar la conducta que queremos documentar ¿en qué se diferencia con la auditoría interna tradicional que todos conocemos o los que somos contralores o auditores internos hacemos bueno que la otra es una auditoría tradicional que tiene otro tipo de enfoque verificación financiera de cumplimiento de normas o demás entonces ¿por qué la auditoría forense? porque queremos conocer la verdad histórica que sucedió cómo sucedió cuándo sucedió todos los elementos que nos puedan determinar y hacer conocer el hecho en sí nos tocó tuve mi cargo en la auditoría la estela de luz los que gusten pueden leer el informe derivado de ello pues esa fue una auditoría forense todos conocimos del asunto de estela de luz por medios nacionales por la publicitación y entonces se hizo una una auditoría sobre ese tema y que fue fundamental para poder llegar a la verdad histórica a saber qué ocurrió en verdad no lo que los medios o ciertos actores de las historias quisieran que ocurriera porque luego eso también nos confunde mucho la percepción que cada quien ponemos en nuestro trabajo en trabajos de auditoría no debe ser más que imparcial y vinculada a la evidencia como decía en las novelas con Lloyd de Sherlock Holmes que la evidencia abre yo puedo presumir un hecho pero no puedo ir más allá de lo que me diga la evidencia y documentarlo de esa manera de igual manera en auditorías que hemos hecho universidades hemos detectado algunas cuestiones irregulares que tendrían que ponernos a hacer pensar a todos qué sucede o por qué suceden los hechos lo mismo en municipios en fondos federales y en estados que nos dicen bueno qué sucede en todos los humanos en todas las personas que somos las que manejamos el recurso y las que lo ejercemos que desviamos el dinero y entonces la responsabilidad nuestra como auditoría superior de la federación es documentar el caso quiénes son los presuntos responsables y presentar las denuncias ante las autoridades correspondientes transparencia rendición de cuentas fiscalización corrupción van de la mano justicia la corrupción trae como consecuencia a mi modo particular de ver la impunidad y entonces muchos casos la mayor parte de los casos que se han presentado ante las autoridades correspondientes no han sido sancionados mencionaba uno que me hizo recordar ahora Oscar el asunto de provida que fue una cuestiones o hallazgos que tuvimos en la auditoría y hoy día sigue todavía sin una resolución judicial entonces es qué pasa en nuestro país por qué tenemos corrupción por qué no no se a pesar del descubrimiento de fraudes y de desvíos no ocurre nada esa es la pregunta que tendremos que seguirnos haciendo mientras no se cambie todo el entorno sistémico que produce la justicia las normas profesionales en la auditoría forense qué pasa hay algunas normas específicas no existen normas específicas la autoridad forense tiene las normas generales de auditoría en cada caso particular tenemos que utilizar si estamos hablando de temas laborales atendernos a la cuestión laboral si estamos revisando adquisiciones o contratos de obra pública hacer la misma auditoría pero bueno ya vamos vinculando los hechos y evidencias y para poder conocer la verdad histórica y entonces poder dejar de un lado ese sentimiento que nos da de repente querer hacer un hecho subjetivo o documentarlo tenemos que analizar cada una de las evidencias vincularla al hecho del que estamos nosotros hablando y cada una pensar que puede variar de sujeto y de caso distinto con qué disciplina nos apoyamos en la auditoría forense para poder lograr esta unificación las personas que estamos vinculadas en estas áreas tendríamos que tener un modo de pensar distinto al tradicional que quiero decir con distinto al tradicional que cotidianamente el pensamiento nuestro es vinculado a lo que tenemos al frente no no tenemos desarrolladas porque así crecimos en este país lamentablemente en educación tan pobre que no es una educación analítica que nos haga generar un pensamiento analítico o un pensamiento lateral como dice el psicólogo de Bono que nos permita ver un entorno integral y no nada más ver lo que tenemos enfrente sino usar pensamientos de auditor forense enfoques de auditor forense y ver qué es lo que está escondido atrás del documento o la acción que obviamente los defraudadores no quieren que yo vea y que me ponen enfrente únicamente para que yo vea lo que tengo entonces necesitamos ir desarrollando un modo de pensamiento forense pero apoyado también en ciencias vinculadas a esto la mal llamada para mi gusto contabilidad forense que es una disciplina la contabilidad es única y todos los contadores están aquí y lo saben no puede ser una contabilidad forense son registros pero esto se refiere a un análisis distinto que se debe de hacer ya cuando se está viendo un caso de contabilidad no de contabilidad de cuestiones que tienen que ver con transacciones contables si yo veo una factura por sí misma pues pienso que es la factura y ya la dejo pasar quiere decir que no vi cosas que van ocultas hay que decir primero ver que la factura sea auténtica en otros casos también que hemos revisado de auditorías forenses que ha sido muchos de desvíos de recursos que han hecho organizaciones sociales de los subsidios que da Zagarpa en este estado que es uno de los estados que más aporta al país y que tiene muchísimas cuestiones de ganado y demás saben muy bien todos los programas que hay de Zagarpa también pueden verlos en los informes hemos hecho en otros estados de la república y en el centro revisiones y entonces los desvíos de esas organizaciones que documentaron los expedientes con facturas apócrifas entonces yo vi la factura pero de inmediato dije algo está mal y documento que esa factura es una factura falsificada y entonces con eso se desvió el recurso de una manera inapropiada entonces cuando hablamos de que hay pobres en este país yo personalmente en mi opinión es que no va a acabar la pobreza mientras no cambie el modo de ser de todos y seamos un pueblo honesto eso no quiere decir que los mexicanos seamos corruptos yo no creo eso yo creo que hay acciones que nos llevan a muchos a volvernos a esas conductas pero bueno por qué ciertos rubros o ciertos medios siempre están fundidos en actos de corrupción si esos recursos de veras llegaran a las personas que tienen que llegar otra sería la vida del campo esa es una de nuestras de nuestras labores documentar todos esos hechos y simulaciones porque son fraudes maquinados para mi punto de vista de ver porque utilizan el recurso e inventan acciones y bueno vamos a vincularlos inclusive al tema que nos trae hoy transparencia y rendición de cuentas en algunos casos que tuvimos de hace dos años se inventaron no sé cómo pueden inventar entre paréntesis utilizando no utilizando en un banco inclusive se clonaron y existieron expedientes que cuando se solicitaron nunca aparecieron y a través de esas cuentas bancarias creadas se fueron más de 30 millones de pesos que para muchos puede ser poco para otros mucho para mí es un resto de dinero pero que ese dinero cómo se pudo haber desaparecido a través de cuentas inventadas y en contubernio con autoridades obviamente bancarias y en su momento de las instituciones y hasta hoy día tampoco hay ninguna sanción ninguna no camina la justicia cuál es el ejemplo que enviamos pero entonces vemos cómo toda la información que también conocemos muchos la teoría del mosaico que es la recolección de información para actividades de inteligencia que utilizan para crear expedientes vincular y gente muy organizada que desvía el recurso entonces la obligación nuestra es en estos casos poder documentarlo y entonces nos seguimos apoyando en disciplinas forenses grafoscopía criminología la criminalística muchas cuestiones la psicología forense es un análisis la psiquiatría forense de por qué actuamos o por qué hay tantos psicópatas cómo actúa un psicópata que es lo que lo empuja la documentoscopía que también nos ayuda al análisis de documentos para poder determinar algunos casos o condiciones de la misma entonces tenemos que pensar que la auditoría tradicional tiene que tener modos de investigación que nos vincule al hecho que queremos probar y entonces un auditor forense no puede ir nada más como aventado ahí va si hay que investigar esto tenemos que utilizar un método científico tenemos que hacer lo que se conoce como hipótesis seguramente muchos lo vimos en la preparatoria o en algunas cuestiones primarias de nuestra educación tenemos que regresar a ser sistemáticos y ordenados para poder hacer una investigación tenemos que tener un plan de entrevistas un plan de entrevistas una entrevista me va a decir más que un papel frío porque el papel pues nada más me va a dar datos que no van a hablar por sí mismos pero tengo que ver quién lo hizo quién elaboró quién firmó el contrato quién publicó la licitación quién es el juez que tiene a cargo el asunto qué está viendo cómo lo está viendo dónde lo está viendo todas las preguntas tenemos que buscarles una respuesta y para ello me hago de entrevistas veo a la gente pero nada más hacerlas por hacerlas hay que hacer un plan de investigación descartar hechos buscar qué es lo que quiero documentar si ni siquiera sé cuál es el hecho que voy a documentar y confundo un robo con un fraude la evidencia que yo recolecte va a ser una evidencia equivocada y mi resultado por tanto va a ser un resultado equivocado y esto aplíquenlo a cualquier profesión de su vida cualquier cuestión que vean diariamente cómo tengo que sentarme y organizarme y llegar a hacer un plan que me permita acceder al final que quiero llegar ¿qué otra cosa hacemos los auditores forenses? usamos el cómputo forense el cómputo forense es un análisis de datos vinculados a los hechos que queremos revisar y se utiliza un software especializado o en su caso lo que se le llama o conocen todo lo que son de informática el excel porque entonces ya analizo los datos de manera distinta las veo con un enfoque forense la tecnología y análisis de datos nos ayudan mucho a poder evolucionar en este tema de repente oímos el término cibercriminalidad y pensamos que ya es un delito la cibercriminalidad no es un delito la cibercriminalidad es el uso de la tecnología o medios de información para cometer delitos entonces tendemos también que aprender le decía un jefe mío hace muchos años que me iba a contratar me dijo ¿sabes leer y escribir? le dije sí ¿por qué me pregunta eso? me dijo bueno no es que no es leer y escribir como todo el mundo lee y escribe leer quiere decir leer más allá de lo que está en el documento y qué te quieren decir y escribir es redactar perfectamente las ideas y clarificar que es lo que estoy poniendo acá entonces tenemos que aprender a leer y escribir lo que no está con nosotros y de alguna manera ordenarnos y poder decir qué necesito saber de esta información utilizo el cómputo forense y recolecto los casos sobre el mismo entonces en una ley de datos si tenemos facturas como un ejemplo con distintos nombres pero de repente el teléfono coincide en tres o cuatro y son de distintas cuestiones nos pasó en un caso en Colima en el DF en Michoacán y entonces hoy es el mismo teléfono y un proveedor distinto o un proveedor que se dedica su nombre es comercializadora de test y resulta que estaba vendiendo chalecos antibalas estas cuestiones nos tienen que hacer disparar pensamientos distintos bueno y análisis forense que nos permite recuperar y analizar datos y les decía yo que por ejemplo los datos los utilizamos y a través de la recopilación de datos o un uso indebido se pueden hacer distintos delitos como la falsificación el uso inapropiado de la información cuestiones vinculadas a eso el terrorismo el espionaje y otras cuestiones entonces aprender siempre qué queremos cómo queremos y utilizar lo que necesitemos ¿cómo se integra un equipo de auditoría forense? los auditores forenses no nacen no quiere decir que hoy cree una unidad anticorrupción y hoy mismo ya somos forenses eso sería una fantasía que digo a lo mejor nos engañamos un día o dos pero sabemos que no es así lo forense quiere decir con un equipo multidisciplinario que cada uno de ellos tenga el conocimiento y la especialización para lo que se debe investigar si vamos a investigar cuestiones vinculadas a salud tendremos que tener algún equipo médico que sepa de eso no voy a tener nada más un cardiólogo porque es cardiólogo no alguien que tenga cuestiones que tenga habilidades científicas de investigación que conozca el entorno entonces voy a ver por ejemplo también alguna vez me tocó revisar por qué tantos bebés murieron en un hospital qué sucedió también es una auditoría forense no lo vinculen a contabilidad qué sucedió qué se dejó de hacer por qué pasó todo el resultado un método científico que me permita conocer desde qué pasó hasta por qué pasó y con todas las preguntas contestadas en la estela de luz tuvimos que tener un equipo multidisciplinario ingenieros estructuristas especialistas en mecánica de suelos contadores en fin entonces es muy importante que si queremos dedicarnos a eso o en las entidades colocar estas áreas la gente tiene que especializarse tiene que especializarse en técnicas de entrevista tiene que especializarse en auditoría forense tiene que especializarse en habilidades que le permitan generar destrezas para mejorar en ello en algún en un diplomado que estamos ahorita impartiendo les preguntaba yo a los que llegan llegaron qué tan capaz te sientes como auditor forense entonces dijeron y qué habilidades tienes calificate de un 10 al 100% casi todos se calificaron el 90% y en un taller práctico que presentamos con ellos que también en ACFE los estamos desarrollando son inventos a los que nos dedicamos ya los fines de semana porque no tenemos otros pero tenemos que dar a conocer la palabra en esas habilidades prácticas determinaron que estaban ellos mal equivocados en su propia percepción porque están equivocados en su percepción porque han creído que son los mejores tenemos que tener humildad la humildad significa que tengo que decir no estoy lo suficientemente preparada en esto y voy a prepararme y eso entonces va a hacer que la gente que integremos esas áreas seamos mejor preparados aprendamos a escuchar a oír a investigar y a tener conjeturas que nos permitan realmente conocer qué sucedió para eso conocer qué es el fraude cómo se vincula el fraude en términos genéricos porque no es nada más el fraude como lo establece el código penal hay también fraude ocupacional que es la apropiación indebida que hacemos a partir del uso de nuestro empleo qué otras cuestiones tendríamos que tener los auditores forenses bueno tendríamos primero que aprender a no emitir juicios objetivos sino juicios sobre evidencia a leer a leer y estar informados nosotros tenemos que estar sabedores de mayor información que los que están del otro lado perpetrando los fraudes para eso tenemos que saber cómo es el modus operandi que está sucediendo y entonces poder incidir y empezar a obstaculizarles sus ideas el hackeo cada vez es mayor en las páginas el phishing todas las cuestiones que tengan que ver tenemos que aprender a percibir dice Kahneman que hay dos modos de percepción o de razonamiento al razonamiento intuitivo cuando algo te dice algo está mal es la primera observación y a partir de ello cómo investigo a eso siempre háganlo caso ¿por qué? porque el pensamiento intuitivo dice algo que va generado o va vinculado a nuestro yo interno por el conocimiento que tenemos y entonces la investigación tenemos que hacerlo a partir del razonamiento científico utilizando un plan hipótesis descartar conocer el hecho evidenciar el caso y hacer la teoría respectiva porque finalmente la criminogénesis que es algo vinculado a la criminología nos obliga a conocer y a dar una explicación de las causas que originaron y qué fue lo que sucedió cuando puedan leer algo sobre Donald Creasy los motivos para las comisiones de un fraude que son la oportunidad la racionalización y las presiones eso es lo que dice que nos obligan y que dentro del contexto en los perpetradores hay dos extremos del 100% de la población el 20% siempre va a ser honesto a ultranza y el otro 20% va a ser defraudador no sé si a ultranza pero va a ser defraudador y en esa media en la que quedamos todos pueden incidir estos aspectos que les digo la presión la oportunidad y la racionalización entonces estar atentos a nuestro medio poder saber dentro de nuestro entorno si algo está mal poder denunciarlo los mayores fraudes se han se han detectado a través de denuncias o líneas éticas de denuncia que es importante mayor información van a encontrar por motivos de tiempo que debo respetarlo por mí por ustedes cómo examinar un fraude y entonces ahí pueden ustedes ver qué puedo hacer en bibliografía gratuita para todos y tener consideraciones adicionales que nos puedan ayudar a ser mejores auditores yo cerraría esta parte mía diciendo que finalmente la actitud de un auditor forense es optar por la honestidad siempre y no tendría que ser ni siquiera la de un auditor forense yo creo que tendremos que ser todos los vinculados a esto es la honestidad a lo que vaya alejarnos de la tentación y cuando estemos en un dilema ético porque a todos nos puede suceder acercarnos a la gente yo no sé si la que más confianza le tengan como decían aquellos anuncios porque luego de la de más confianza puede ser también de las más ladronas y no nos va a ayudar en nada nos va a decir yo te ayudo a decir cómo no es a la gente que creamos que puede ser alguien que nos dé una respuesta a un dilema ético informar divulgar y educar a todos y ser honesto no nos cuesta nada pero el no serlo nos puede costar mucho yo también voy a dejar con usted con Andrés este un tríptico que tiene que ver con cuestiones que vimos del video que estamos en la auditoría superior de la federación fomentando y se hacen hacia las escuelas y hacia los jóvenes creo que es importante difundir y divulgar con el ejemplo porque la ética la moral se ejemplifica si no la ejemplificamos y la vivimos aunque demos las palabras que demos y los códigos no vamos a poder cambiar que este medio que hoy tenemos sea mejor que el que hemos visto en nuestro crecimiento entonces dejo eso en su conciencia espero que haya sido de reflexión para nosotros y les agradezco mucho su tiempo y su atención muchas gracias muchas gracias les recuerdo que si alguien tuviera alguna pregunta lo pueden estar a través de los papeles haciéndolo llegar a través del apoyo logístico que tenemos me toca ahora con el permiso de los presentes compartir algunas reflexiones sobre específicamente la reforma que viene si pudieran apoyarme con la presentación o le pusimos para el evento la probable reforma constitucional y pues con toda la intención precisamente por diferentes medios nos enterábamos que el día de ayer en el senado probablemente pudiera avanzar el tema de una reforma que tuvo digamos su máxima exposición en medios de comunicación en aquello del verano en donde directamente en la cámara de diputados se modificaba alguna de las disposiciones y a través de unos transitorios de lo que parecía era la propuesta original y bueno pues eso desató una polémica o cierta polémica que ahorita platicaríamos con un mayor detalle la siguiente por favor esta reforma la reforma que viene o esta reforma que prácticamente será cuestión ya nada más de que se destrabe ahí está bien se explica en esta ilustración que reconozco no es mía es precisamente parte de la documentación y parte de la ilustración que se ha dado en la materia para divulgar las características más destacadas de esta reforma que es muy interesante es además una digamos la de mayor calado después de la del 2007 y con una naturaleza muy diversa y con una dirección me parece muy identificada y que les planteo aquí tanto para poder tratar de comentar y tratar de en breve plazo analizar sus principales motivaciones pero también tocar lo que me parece es materia de análisis y de reflexión en lo que tiene que ver con el impacto de esta reforma o los muchos impactos de esta reforma a el trabajo y al esquema que se ha venido viviendo en los estados si podemos ver digamos en esta parte de aquí no sé si se alcanza a ver el apuntador de esta parte del círculo digamos viéndolo de allá para acá en la parte izquierda del círculo es una me parece las características más interesantes de la reforma constitucional es decir el IFAI que es esta organización federal que identificamos me parece con la transparencia sobre todo por el trabajo muy consistente y muy claro en los últimos años se amplía en cuanto a sus facultades en cuanto a su espectro de digamos de acción hasta el día de hoy el IFAI estaba está dentro de lo que es el poder ejecutivo y el trabajo que se realizaba digamos la parte sustantiva del trabajo que se realizaba era para las dependencias de los organismos las oficinas dentro del poder ejecutivo para todo aquello que en la instancia federal o en el orden federal estuviera fuera del ejecutivo entiéndase por supuesto el poder judicial el poder legislativo los organismos autónomos y demás la ley establecía una serie la ley federal establecía una ley de una especie de lineamientos generales que eran observables y demás y el IFAI apoyaba o comenzaba a apoyar a través de lo que ellos denominaban los otros sujetos obligados es decir sujetos obligados las cámaras el poder judicial en donde si bien ellos no tenían una injerencia directa sus resoluciones no podían satisfacerse ahí pues digamos en una buena intención de propagar y de establecer una serie de ayudas por decirlo de una manera rápida el IFAI apoyaba a ellos bueno esto cambia precisamente por cambiará precisamente por esta renovación del esquema en el cual funciona y digamos el IFAI se estaría convirtiendo digamos en una especie de instancia con un mayor número de sujetos obligados y no nada más en cuestión de números será la parte interesante sino en la naturaleza de los propios sujetos obligados esto por ejemplo nada más para ponerlo en perspectiva esta parte del paraguas o de la amplitud de los sujetos obligados es algo que en los estados diferentes medidas y con diferentes matices ya existía y existe y pues prácticamente en todos lados es decir en los estados el esquema predominante de funcionamiento de los órganos garantes es más o menos dependiendo de qué estado en particular pero digamos es un órgano con autonomía pero sobre todo con un ámbito de aplicación más allá de la esfera del ejecutivo esto que le implicaba que le implica a los estados es básicamente tener como objeto de trabajo no nada más organismos digamos homogéneos en su naturaleza o relativamente homogéneos sino que en su trabajo diario o en su trabajo cotidiano pues tener que tener digamos organismos del poder ejecutivo y al mismo tiempo municipios y al mismo tiempo universidades y al mismo tiempo otros organismos autónomos y esta diversidad digamos en donde el acceso a la información o los temas de transparencia pues se van digamos viviendo de una manera diferente esta parte se amplía se también se modifica se amplía el número de personas que integrarán el órgano superior de decisión y digamos y de resolución en el caso del IFAI pasando de cinco comisionados a siete en donde hay una característica que me parece importante que digamos lo digo con todo respeto pudo haberse omitido es decir hay ya un candado una característica en donde la integración de este de este consejo se buscará la paridad y la igualdad de género es decir hombres y mujeres con una misma participación y digo con todo respeto se pudo haber omitido porque bueno quizás eso no es digamos esencial en materia de transparencia pero me parece se aprovecha bastante bien en donde dentro de los trabajos bueno se aproveche para aportarle al tema digamos de derribar este techo de cristal donde las mujeres solamente llegan hasta ciertas posiciones y no precisamente en las de más alto rango dentro de las propias organizaciones también bueno en esta parte de aquí nada más para ampliarme característica de esta reforma constitucional tenía que ver con la inatacabilidad de las resoluciones del IFAI que fue precisamente en verano donde se concentra la mayor parte de las discusiones particularmente porque se estableció o ya está así digamos en el dictamen en lo que se está ahorita por aprobar que en algunos casos específicamente en aquellos digamos inconformidades planteadas por la consejería jurídica del ejecutivo si pudiera llegarse a instancias superiores y en donde el IFAI no tuviera la última palabra y en algunos casos de excepción muy acotada que es también para hacer una referencia general en los estados ya existe en algunos estados ya existe esta característica en donde la regla es que para la persona podrán existir digamos para el solicitante podrán existir instancias superiores o si no está de acuerdo con la resolución del órgano garante pues podrá él continuar o el solicitante podrá continuar con su solicitud pero en el caso de los sujetos obligados digamos la regla o la mejor práctica es que la resolución de estos órganos garantes sea la última palabra bueno aquí lo que queda es que se se considera posible en la reforma de que haya una se pueda seguir en algunos casos particulares y a través de ciertos motivos ahí que se definen destaco no sé si se alcanza a ver ahí que es digamos en la parte superior de esta de esta diapositiva no se ve pero básicamente es un transitorio en donde se establece cuál será la la conformación o digamos los tiempos en los cuales este número de comisionados ahorita de 5 a 7 se va a conformar de acuerdo con el transitorio se dan unos días para que quienes actualmente están como comisionados en el IFAI puedan digamos solicitarse les considere su permanencia y si no lo ven así bueno pues ya se dedicarán a otra cosa y a partir de eso pues ya se abrirá un procedimiento en donde interviene el Senado en donde interviene el Presidente de la República y se conforma ahí una nueva composición me parece de lo que es el órgano superior del IFAI me concentro en esto porque a pesar de que se da la oportunidad pues de que quienes están trabajando actualmente en el IFAI los comisionados que están actualmente trabajando en el IFAI puedan solicitar se les considere para digamos esta renovación me parece también y esto digamos pudiera ser motivo de una reflexión mucho más amplia también motiva para que se inhiba la participación de los actuales comisionados y esto por supuesto abra la puerta a nuevos perfiles incluso ya el simple hecho de ampliar de 5 a 7 pues abre la posibilidad de nuevos perfiles y si fuera por ejemplo bueno del comisionado aquí presente pues no habría ningún problema porque además por supuesto tiene toda la experiencia pero pues habrá que ver si los otros perfiles pudieran ser ahí interesantes pero sobre todo y esta es la parte digamos hacia la reflexión tiene que ver con lo que me parece es una pretensión de ir homologando la materia la materia de la transparencia en donde los estados y lo planteo también digamos para la reflexión y se les trata digamos por decirlo de una manera rápida como los hermanos pequeños de la historia porque bueno en este caso el IFAI podrá conocer de acuerdo con la iniciativa podrá conocer de aquellos recursos que el solicitante digamos que ya después de que ha vivido todo el procedimiento al interior del estado y no está de acuerdo con la resolución de digamos con el acceso a la información que tuvo en su instancia pues acudirá a su órgano garante en el estado para que ahí el órgano garante se pronuncie y si no está de acuerdo el solicitante bueno pueda acudir digamos hasta el IFAI en donde allá se podrá resolver es interesante por supuesto si partimos de la idea de lo que parece es una insatisfacción en cuanto al trabajo que se desarrolla en los órganos garantes estatales y estoy hablando en términos generales en donde existe me parece esta idea que por diferentes circunstancias sea que porque el gobernador está metiendo las manos o sea porque los partidos políticos están metiendo la mano o por cualquier otra circunstancia los órganos garantes en los estados no están cumpliendo a cabalidad con su trabajo y entonces la solución digamoslo así es que haya quien revise la tarea ya realizada de los órganos estatales de transparencia no es nada más eso sino que además cuando el IFAI así lo considere podrá atraer incluso de oficio aquellos asuntos que considere interesantes o que considere importantes o que considere digamos de una trascendencia tal que en lugar de que se resuelvan en los estados pues de una vez se vaya digamos al orden federal estas medidas estas dos tanto la digamos una instancia adicional como la posibilidad de que el IFAI atraiga las solicitudes es me parece la incidencia más clara que tiene en la esfera estatal dentro de un esquema federalista y aquí evidentemente me parece hay una discusión al menos en términos que se pudieran plantear digamos académicos ya que si digamos los principales interesados que son los organismos y los institutos de transparencia no han tenido digamos una postura pública al menos o de todos y demás en este sentido pues yo lo plantearía más como una discusión y como una reflexión de tipo académico en donde podamos plantearnos por ejemplo la vigencia del esquema federal en donde podamos plantearnos las soluciones propuestas digamos la solución ya establecida y ver si eso es básicamente lo que va a ir funcionando primero que nada una de las características que en el tema de la transparencia el acceso a la información en lo personal me parece de lo más enriquecedoras ha sido que en los últimos 10, 12 años el trabajo se desarrolló el trabajo se desarrollaba pero no nada más en el IFAI si bien es cierto el grupo Oaxaca es una referencia directa inmediata y digamos se ubica y las personalidades quienes lo lo integran el grupo Oaxaca o que lo integraron pues definitivamente son grandes conocedores y expertos en el tema de lo que se platica menos y quizás y en eso tenemos responsabilidad nosotros los que no estamos en el centro es que en los estados de la república incluso no nada más en los estados sino incluso en los municipios se empezaron se empezó a trabajar con el tema de la transparencia y las primeras digamos estas fórmulas de ver cómo vamos a abordar el tema de la transparencia se intentaron en los estados incluso en los estados decimos por ahí el federalismo en los estados en este esquema federal una de las virtudes que se tiene del sistema federal es que en términos de Barceló los estados experimentan diferentes digamos fórmulas para tratar de abordar un tema si y esto también lo planteo insisto como una reflexión no más bien de tipo de tipo digamos académico por decirlo así si estamos homologando lo que se está haciendo dentro de los países si bien es cierto da la certeza de lo que da el control y la homogeneidad también me parece pudiéramos y lo planteo así pudiéramos estar atentando en contra de esta característica del federalismo que es que en los estados se pueda generar eso y entiendo que está el contra argumento que digan bueno pero de qué sirve tratar a los estados como un laboratorio si al final el solicitante está insatisfecho con los resultados de sus propios organismos pero de eso ahorita platicaremos y aquí lo que planteamos precisamente es que antes que el IFAI o en el mismo tiempo en el IFAI en los estados en las comisiones en los institutos de transparencia en los estados hay una interesante experiencia a través de estos laboratorios en donde me parece debemos de saberla valorar y donde debemos de saberla pues identificar como algo valioso por ejemplo el tema de los sujetos obligados como ya decíamos lo que pareciera ser ya una de las de las novedades en el esquema federal en los estados con sus pros y con sus contras con sus victorias y con sus derrotas ya es un tema que se ha estado abordando y en donde hay experiencia de lo que funciona y de lo que no funciona y quizás no nada más experiencia de los órganos garantes sino de quienes se están observando a los órganos garantes en los estados que también son parte interesante de esta formulación que se está dando sobre la inatacabilidad de las resoluciones también ahí hay una experiencia muy interesante en los estados en donde quizás no quizás digamos lo que falta en los estados por regla general es una mayor claridad en los criterios que utilizan para resolver lo que se les está presentando si uno si uno busca por ejemplo en el IFAI de manera muy clara puede tener casi casi encontrar digamos la receta de cómo un asunto va a terminar porque hay certeza de cómo se han resuelto los asuntos que se le han presentado al IFAI y de alguna u otra manera pues ya ya llevamos un poco este conocimiento una especie de y que me perdonan los juristas una especie como de jurisprudencia en materia de transparencia en los estados por ejemplo esa parte no es clara no está esa información sistematizada no hay forma de poder predecir cuál va a ser una resolución y entonces empezamos precisamente a apoyar esta idea bueno de que el papel de los órganos en los estados pues ha quedado a deber en esos temas por ejemplo la experiencia por ejemplo de iniciar procedimientos de controles de la constitucionalidad también hay interesantes antecedentes que el laboratorio del federalismo le ha permitido incluso por ejemplo en Coahuila por allá del 2005 se presenta una acción de inconstitucionalidad porque se presentaba esta diferencia entre un municipio específico el municipio de Torreón y el estado de Coahuila porque no se ponían de acuerdo si debía aplicarse el reglamento o si debía aplicarse la ley del estado y digamos en términos muy sencillos esa era la discusión y el asunto se resolvió en la Suprema Corte de Justicia a través de una acción de inconstitucionalidad dándole por supuesto digamos la razón al estado en donde el municipio pues a pesar de que es la instancia inmediata de gobierno de la población pues como que no pintaba en el esquema incluso si queremos pensar en las crisis que se viven por ejemplo el IFAI por allá en el mes de mayo si no mal recuerdo uno de los digamos grandes episodios con los cuales se estrenaba en 2013 era precisamente el tema de las diferencias personales entre los comisionados que se generó un escándulo y demás bueno incluso hasta eso en los estados hay una gran experiencia incluso de organismos por ejemplo en Michoacán en donde en Michoacán hubo dos generaciones de consejeros o comisionados en donde por diferentes razones los los consejos de transparencia tenían que ser digamos borrados para rehacerlos en dos ocasiones al menos en el caso por ejemplo de la experiencia de Querétaro que fue una de las primeras en donde la Comaí entró ahí con una posición un poquito más fuerte en Querétaro para practicarlo aunque sea de manera anecdótica el diputado que presenta la iniciativa por allá del año 2001 para crear la Comisión de Transparencia en Querétaro seis años después regresa como diputado por otro partido y es el que promueve que se desaparezca la Comisión de Transparencia en Querétaro y la pregunta porque tuve oportunidad por diferentes razones de platicar con el diputado era ¿cómo podemos explicar que en seis años sea tan radical el cambio de crear este consejo a decir ahora que mejor se empate con la Comisión de Derechos Humanos que era lo que se había intentado y básicamente lo que me decía y esto lo decía en el 2007 era bueno lo que pasa es que esta instancia que habíamos pensado nos falló la formula no era por ahí como se debía de abordar el tema y cosa muy interesante dentro de esta experiencia que insisto es anecdótica los que más defendían la permanencia del Consejo de Transparencia del Estado de Querétaro eran los que no estaban en Querétaro es decir incluso los comisionados de Querétaro por alguna razón no estaban ellos sometidos digamos en la defensa y los diferentes organismos estatales se reunieron en varios lugares hicieron varios foros y se planteó una serie de defensas bueno incluso en eso en los estados hay una experiencia muy interesante que puede ser analizada desde diferentes ángulos pero sobre todo para saber cómo funciona una organización en el tema de la transparencia en donde el órgano supremo de decisión pues tiene diferentes digamos posturas en donde la integración de los comisionados y los consejeros es heterogénea en donde el factor personal es muy interesante y todo eso se puede ir analizando la pregunta es bueno y reflexionando sobre esta reforma constitucional que viene los gobernadores meten mano los partidos meten mano y y si la respuesta es afirmativa no sé si viene ahí la pregunta es bueno y la solución frente a eso será esta segunda instancia a través del IFAI o pudiera haber alternativas de fortalecimiento de las instancias federales para que la experiencia que tenemos en los estados o que se tiene en los estados no se pierda no se olvide y no quede nada más como un trago amargo yo creo que ahora esto insisto es una pregunta que se plantea digamos a cierto punto en términos teóricos en el campo de lo teórico porque la legislación pues básicamente lo ha resuelto la solución es precisamente hacer un poco flexible el esquema federal por decirlo de alguna manera para poner al IFAI como una instancia adicional y también para la reflexión lo que pasa es que esto pareciera una tendencia y esto no es específicamente de la materia pero también como Estado de la República o como entidad federativa creo que nos puede dar para reflexionar algo similar no igual por supuesto pero algo similar se vivió o se está viviendo en los organismos estatales electorales ahí la reacción fue muy diferente allá los organismos estatales electorales se organizan y se manifiestan de una manera abierta oponiéndose a lo que es un instituto nacional electoral es diferente pero si tiene ciertos puntos de coincidencia básicamente porque los argumentos son los mismos de alguna manera la legitimidad cuestionada en los Estados resolviéndose a partir de un esquema de aventar la materia no entre nosotros no entre los Estados sino hacia la Federación y eso sucedió por ejemplo en el caso de la deuda pública también en donde los Estados son una muestra muy clara de irresponsabilidad se mencionaba en la primera intervención el Estado de Coahuila si uno busca en las páginas del Congreso del Gobierno del Estado incluso del Instituto Electoral de Coahuila hay un banner hay una sección específica en donde uno puede conocer toda la documentación de la deuda pública cómo se contrató cómo se reestructuró etcétera pero un poquito retomando lo que se mencionaba en la segunda no hay claridad quién fue el que se llevó el dinero incluso no hay claridad ni siquiera si alguien se llevó ese dinero tampoco hay claridad si se invirtió y todo eso está pasando entonces pareciera una tendencia pero yo aquí precisamente lo dejaría nada más con estos puntos de tratar de exponer en muy grandes rasgos en qué consiste la reforma y esta inquietud que ojalá si no ahorita en las preguntas y respuestas pues podamos irlo platicando y bueno mi parte sería todo y por supuesto pues agradecerles su presencia y me voy a pasar para allá para cambiarme el gorro y ser moderador muchas gracias muy bien